Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar, junto a mi cuerpo Y no te puedo amar, cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues te lo descubrí, que te has marchado Prefiero continuar en la penuda Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero, si no es tan Amor, 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 no te detengas No puedes de besarme, ni un instante Si faltas de mis brazos, un segundo Es un segundo menos, para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo respirar, cuando me besas Y luego, si me faltan tus caricias Me ahogo en el dolor y la tristeza Mi gran amor, mi amor, mi amor, mi amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero, si no estás No, 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 no No, no, no Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero, si no estás Me muero, si no estás Y me muero, si no estás